Muchas gracias, presidente, con permiso de la mesa, honorable Asamblea, al pueblo de México, pero sobre todo hoy a mi amado pueblo de Tlaxcala. Y perdónenme si lloro, pero lloro de alegría, porque la más humilde de las hijas de Tlaxcala llegó al Senado, una mujer sin abolengo político ni económico, una soñadora, una luchadora, orgullosa de mi historia, de mi tierra y de mi gente. Y si lloro es de alegría, porque tuvieron que pasar 500 años para que la voz de un senador llegara y lograra que por unanimidad todos los grupos parlamentarios aprobaran un exhorto antes de la conmemoración de la caída de Tenochtitlán, que empiece a cambiar la relatoría de la historia para ser más real, más justa con el pueblo de Tlaxcala. Tlaxcala llevas por nombre, heroico pedacito de patria, cual Cortés vio tu temple y la nobleza de toda mi gente abriendo corazones de los insurgentes. Sal de tu culpa de siglos, sé libre de estigmas, de remordimientos y de miedo. Sé libre, mi querido Tlaxcala, y mira hacia el futuro con la frente en alto. Como mujer mexicana originaria del estado de Tlaxcala, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la defensa y fomento, protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de aquellos vinculados con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Me honra informar que en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ha tenido a bien aprobar una proposición con punto de acuerdo suscrita por la de La Voz, junto con la senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez y otros integrantes del grupo parlamentario que se sumaron a este, como el caso de la senadora Mónica Fernández Balboa, por el que esta soberanía emprende tres acciones encaminadas a recuperar y a superar, sobre todo, mitos arraigados en la historia nacional que sólo han dado lugar a la división, prejuicio y discriminación entre mexicanas y mexicanos. Concretamente, hoy se debelan oficialmente dos mitos especialmente dañinos para la conciencia cultural nacional, la traición del pueblo tlaxcalteca y la traición de la Malinche. Respecto al mito de la traición del pueblo tlaxcalteca, el acuerdo aprobado reconoce lo que desde hace mucho tiempo sabemos, que el pueblo tlaxcalteca fue un importante pueblo guerrero, asentado en el centro del actual territorio nacional, con anterioridad a la llegada del pueblo mexica, pero que fue sometido por este último en su proceso de expansión política, de modo que para el momento de la llegada de los invasores españoles, los tlaxcaltecas llevaban al menos 60 años de padecer un bloqueo económico por los mexicas para mantenerlos bajo su control. En tal contexto, pese a que el encuentro del pueblo tlaxcalteca con los españoles no fue pacífico, pues se enfrentaron al menos en tres batallas. Su relación inicial de adversarios se tornó en alianza al identificar al pueblo mexica como un enemigo mayor en común. Fue así que la alianza entre tlaxcaltecas y españoles no consistió de modo alguno en traición, pues entre aquellos y los mexicas no existía un vínculo de identidad nacional, al contrario, eran pueblos de orígenes diversos que para ese momento ya se habían constituido como viejos adversarios políticos. Asimismo, a los ojos del pueblo tlaxcalteca, los invasores españoles no eran más que una nueva organización política con la cual resultaba estratégico establecer relaciones de alianza, pues era imposible conocer el resultado histórico que tendrían los acontecimientos de la conquista. No obstante, pese al carácter coyuntural y accidental de la alianza del pueblo tlaxcalteca con los españoles, a más de 500 años de dicho encuentro, sus descendientes, hoy pobladores del actual estado libre y soberano de Tlaxcala no hemos dejado de padecer el injustificado estigma histórico de traidores, haciéndonos víctima de múltiples actos de discriminación en nuestro propio país a lo largo de la historia, incluso señalados como traidores por grandes presidentes de esta nación. Caso similar es el de la figura histórica de la Malinche. Este personaje es un caso paradigmático, de interpretación errónea, de un acontecer histórico y de una invención racista y discriminatoria que se fragó en el siglo XIX y que permanece hasta nuestros días. Malintzin, Malinche o Doña Marina es quizá el personaje más discutido y a la vez más desconocido de la conquista de México, no sabemos con certeza dónde nació ni dónde murió, ni siquiera cuál fue su verdadero nombre y sin embargo a ella se le atribuye la responsabilidad de la conquista y se le considera el símbolo de la traición. Lo cierto es que Malinche fue una mujer con destacada agudeza intelectual, inteligente, astuta, brillante, hablante de varias lenguas, incluidos el náhuatl, el maya y posteriormente el español. No tenía ningún vínculo de identidad con el pueblo mexica, sino que pertenecía a un pueblo residente en el actual estado de Tabasco que al igual que el pueblo tlaxcalteca se encontraba subyugado por el expansionismo mexica. En este contexto, cuando su pueblo se encuentra con los españoles, ven en estos desconocidos una oportunidad de alianza que les permitirá liberarse del yugo mexica, razón por lo que la entregan a la Malinche sin su consentimiento, a efecto de que ésta ayudara a los nuevos aliados en su empresa contra el enemigo en común. En pero, pese a que la historia hoy es clara sobre el contexto referido, la memoria nacional no perdona el nombre de la Malinche, habiendo dado origen al término malinchismo, malamente definido por la Real Academia de la Lengua Española como la actitud de apego a lo extranjero y desprecio de lo propio, siendo que Malinche no fue otra cosa que una mujer brillante de su tiempo, víctima de esclavitud utilizada por su propio pueblo para un fin sobre el que ella no tenía capacidad de elección alguna. Así pues, el acuerdo hoy aprobado reconoce que en este año en que se conmemoran 500 años de la conquista de nuestros pueblos originarios, es necesario que el Estado promueva acciones para poner fin a la estigmatización injustificada que ha sufrido mi pueblo de Tlaxcala, así como la de todos aquellos pueblos a los que la historia oficial ha invisibilizado su papel de víctimas en el complejo proceso de conquista. De igual modo, el proyecto reconoce la necesidad de que el Estado promueva la reflexión sobre la figura de la Malinche, no como la mujer de carne y hueso que fue, sino como un símbolo para la visibilización del papel de la mujer indígena en la construcción de nuestra historia y del mestizaje del que somos producto todos los mexicanos en esta época. Por todo lo anterior, en este día histórico la Comisión Permanente aprobó llevar a cabo las siguientes tres acciones concretas. En primer lugar, esta soberanía acordó hacer un pronunciamiento en contra de la estigmatización histórica del pueblo de Tlaxcala y de los otros pueblos originarios que durante el proceso de conquista se aliaron en contra de la dominación del pueblo mexica. En segundo lugar, se acordó exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los criterios que orientan la educación en el artículo tercero constitucional se fomenta el pensamiento crítico en la enseñanza de la historia nacional a fin de superar los prejuicios sobre el papel histórico de los pueblos originarios durante el proceso de conquista que se aliaron en contra de la dominación mexica. Finalmente, se acordó exhortar respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que se erija un monumento a la Malinche en la capital de la República, en representación de la figura de la mujer indígena y de los pueblos originarios de Mesoamérica en la conformación de la nación mexicana. Con esto, hoy el Congreso mexicano da un paso importante que se suma a la relevancia de lo que se estará conmemorando en los próximos días. También está dando un paso importantísimo para la unificación social y el saneamiento de nuestra conciencia nacional. Nunca antes el Estado había hecho un pronunciamiento oficial como este. Este es un acontecimiento histórico que deberá marcar el inicio de un cambio cultural en el que se elimine y de una vez por todas la visión colonial, racista y misógina de nuestra historia que tanto daño nos ha hecho como país. Sin duda, todo ello contribuirá con el proyecto de transformación política y social al que una gran mayoría de mexicanas y mexicanos aspira, pues sin conciencia y reconciliación no hay unidad y sin esta no es posible ningún cambio verdadero. Que viva el pueblo de Tlaxcala, que viva la historia de todos nuestros pueblos originarios, que vivan las mujeres indígenas, que viva la Malinche y que viva el Congreso de la Unión que permitió este paso histórico en la reivindicación de mi amado pueblo de Tlaxcala. Si para algún día valió la pena nacer, para este debí nacer. Mi pueblo, nada les debo, todo me han dado. Muchas gracias. Es cuanto.